Acá seguimos en las arterias de Entre Ríos e Independencia. La gente, hay un descontento social enorme, no aguanta más, esto es la clase media. La clase media se está aguantando, se está levantando la clase media. La gente está saliendo de a poco. De a poco mi pueblo se está levantando, se está poniendo de pie. Si, y eso es lo que quiero. Cuidado amigo. ¿Estás bien? ¿Estás bien ahí? Vamos, tenés que ponerte fuerte amigo. Acá está el compañero. No, 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 espera, espera. Espera amigo. No, 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 no. ¿Estás bien ahí? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, este, acá podemos incorporar al amigo de pie. Che, no te subas más No te subas más que te vas a caer Este, acá La gente está despertando La gente está despertando Y bueno, son estas cosas que pasan De que hay que tener empatía Con el otro que está sufriendo Analizando la coyuntura social En donde cada familia tiene un déficit Fiscal doméstico En donde Las tarifas Ya no se pueden pagar Es la peor combinación Tarifas altas Y mala calidad de los servicios Así que Le pido por favor a la gente Que lo divulguen Que se levante por favor Que se levante por solos No podemos Por favor se lo pido Que se levante la gente Que piensen en los ciudadanos Que están sufriendo Que lo están pasando mal Así que Y está dentro de su mismo territorio Dentro de su mismo territorio Dentro de su misma nación Por favor se lo pido Por favor hay mucha gente que está sufriendo Y lo está pasando mal Ustedes ahora tienen trabajo Pero después no lo van a tener Y ahí se van a dar cuenta Y van a salir a la calle No No tienen que llegar a esperar a eso Sino que tienen que salir y levantarse Por favor Salgan de su casa Y ejercen su derecho ciudadano De protestar Por favor Les mando un saludo Ahora si Hasta luego Salgan de su casa